La líder de la extrema derecha italiana, Giorgia Meloni, es la gran favorita para ganar las elecciones legislativas de septiembre según los últimos sondeos. Si la tendencia continúa, Meloni podría convertirse en la primera mujer a cargo de la jefatura del gobierno. No tengo miedo, pero está esta nación preparada para interrogarse sobre las razones por las que se habla todos los días del partido Hermanos de Italia, como si fuera monstruoso en los periódicos, mientras que se estima que cuenta con el consenso del 25% de los italianos. Durante un discurso de casi una hora, Meloni arremetió contra la Unión Europea, la globalización, las restricciones por la COVID y la migración. Se presenta a las elecciones como parte de una coalición liderada por la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Sin embargo, su partido Hermanos de Italia lidera la intención de voto con el 24%. Mientras que la centroizquierda, representada por el Partido Democrático, pierde fuerza por la falta de capacidad de mantener una coalición con otros partidos. Las legislativas anticipadas en Italia se convocaron a finales de julio, tras el colapso del gobierno de coalición del primer ministro Mario Draghi. ¡Gracias!